¿Qué es la Liturgia de las Horas? La Liturgia de las Horas es la oración que toda la Iglesia realiza desde Cristo y con Cristo. Podemos hacerlo todos y estamos llamados a celebrarlo todo el pueblo de Dios. Es una oración que hacemos en distintos momentos del día al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, con himnos, salmos y lecturas. Acercar este documento pastoral nos invita a redescubrir y revalorizar el carácter celebrativo y la dimensión comunitaria de la oración eclesial. ¿Cuándo se reza la Liturgia de las Horas? La Liturgia de las Horas se organiza de tal forma que consagra todo el curso del día y de la noche. Experiencia de oración comunitaria y personal que envuelve, transforma y dinamiza la vida entera. Entre el tiempo y la eternidad va marcando el ritmo de nuestra existencia cotidiana como el pueblo de peregrinos. Iluminándonos con la palabra cristalizada en el diálogo vital de los salmos, resonancia de todas las situaciones humanas. En las laudes, oración de la mañana, nos metemos de lleno en la alabanza a Cristo resucitado. Un nuevo día comienza y queremos resucitar junto con Él nuestros proyectos y esperanzas. Allí, junto con el canto de Zacarías, papá de San Juan Bautista, recordaremos la fidelidad de Dios que ha estado y estará visitando a su pueblo, suscitando en Cristo una fuerza de salvación. En la oración de vísperas, al atardecer, damos gracias a Dios por la Pascua de Cristo y sus efectos salvadores en el día que termina. Con el canto del Magnificat, por el que reproducimos las palabras que María, Madre de Jesús, dirige a Dios en ocasión de su visita a su prima Isabel. Así proclamamos la grandeza de Dios, porque en el día que termina, hemos visto su acción salvadora en favor de los pequeños y los pobres. Después de enriquecer el día con la oración del oficio de lectura, y las horas menores, tercia, sexta y nona, el rezo de completas es la última de las horas antes de entregarse al descanso nocturno. El himno y los salmos expresan la confianza del que se pone en manos de Dios. ¿Por quién rezamos en la liturgia de las horas? La iglesia, como samaritana de la humanidad, asume los gritos, las esperanzas y las alegrías de sus contemporáneos, y los lleva a la oración. Rezamos junto a otros y por todos en el mundo. ¿A qué nos ayuda en la liturgia de las horas? Introducirnos a las lecturas bíblicas y recitar los salmos desde Cristo, desde el misterio de la iglesia y desde la realidad del reino entre nosotros. Eso nos ayuda a la maduración de la fe, a vivir la espiritualidad de la iglesia que nos invita a celebrar los misterios del Señor a lo largo del año litúrgico. ¿Cómo se reza la liturgia de las horas? En los monasterios solemos escuchar este tipo de oración cantando en dos coros alternados. El rezo alternado a dos coros es un modo de anunciar y ser anunciado por medio de la palabra que llega a nuestro corazón a través de los salmos. Es una ocasión para rezar la vida dejando que la luminosidad y suavidad de la palabra divina cale hondo en nuestro interior. A lo largo de los siglos encontró en la estructura actual su forma universal y definitiva. Se puede rezar individualmente o en comunidad. Estructura de la liturgia de las horas Se distinguen en general dos niveles de celebración en la liturgia. Las llamadas horas mayores o principales y las horas menores. Se llaman horas mayores al oficio de lectura, conocido antiguamente como maitines, denominación que suele aún usarse en algunos monasterios contemplativos. Laudes Corresponde a las alabanzas primeras de la mañana que podemos celebrar hasta las nueve aproximadamente. Las vísperas desde las seis de la tarde. Se llaman horas menores a las siguientes. Hora tercia a las nueve de la mañana. Hora sexta a las doce del mediodía. Hora nona a las tres de la tarde. Y completas antes de dormir. La denominación de estas horas la heredamos del antiguo imperio romano. Cada hora está compuesta por los siguientes elementos. Invocación inicial. Himno. Salmos. A los que se añaden en las horas mayores textos bíblicos no sálmicos, llamados cánticos, siendo el rezo de los mismos el corazón de esta liturgia. Lectura bíblica. Y lectura patrística en el oficio de lectura. Responsorio. Cántico evangélico. Benedictus. O magnifica. Las preces. Y el Padre Nuestro. Esto solo en el caso de las laudes y las vísperas. Oración final. Y despedida. ¿Por qué una nueva versión de la liturgia de las horas para Argentina? La nueva edición de la liturgia de las horas para la Argentina es una hermosa posibilidad de refrescar su valor y los frutos espirituales que nos dará el Señor al realizar esta oración. Se presenta en seis volúmenes y tendrá también una edición digital para dispositivos electrónicos. ¿Es lo mismo rezar la liturgia de las horas que un rosario o la adoración en silencio frente al Santísimo Sacramento? No es lo mismo. Por ser liturgia es participación de la oración que Cristo hace en la iglesia y por ende es superior a toda aquella devoción particular, aunque se presente esta de manera comunitaria. La liturgia de las horas es la oración que la iglesia tiene de manera oficial en su forma de dirigirse al Señor. Es una oración que viene casi del nacimiento propio de la iglesia, compartiendo la idea de que Cristo vive en aquel que ora y es aquel a quien también le rezamos.